Nah, escucha, la segunda división es una auténtica locura, aquí imposible acertar un resultado Equipos que van de favoritos, pinchen equipos que no tienen a priori les de ganar Sacando puntos fuera de casa en partidos completamente locos Yo no sé tú, yo la verdad voy a seguir haciendo esta serie, ¿vale? Porque ya es algo personal, pero sinceramente, la segunda división esta temporada Creo que probablemente sea de las más explosivas Porque cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo, cualquier equipo puede pechofriar ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes de nada agradeceros que estéis por aquí dando apoyo, que estéis por aquí dando cariño Ya sabéis que esos likes, esos comentarios abajo con vuestras predicciones Si sois nuevos que os suscribáis Y recordad que tenemos directo el domingo con el Sporting, ¿de acuerdo? Ese partido Eibar Sporting, partidazo, estaremos reaccionando en mi canal de Twitch Por cierto, ¿viste mi camiseta? ¿Viste esto? Principality, búscalo, búscalo en Instagram, Principality, búscalo, búscalo en mis posts Ya verás que cosines ahí por ahí No me quiero enrollar mucho, pero antes de meterme en las predicciones Me gustaría hacer un repaso muy rápido de lo que sucedió el fin de semana pasado Vamos con ello Una semana más, mi Real Sporting de Gijón sería el equipo encargado de dar el pistoletazo de salida a la jornada En esta ocasión nos enfrentaríamos en el Molinón contra Leganes Y conseguiríamos la victoria por dos goles a uno Lo cual nos sirve para mantenernos líderes e invictos Real Sociedad B, equipo dirigido por Xavi Alonso Cayó derrotado por dos goles a tres contra Leibar Amorevieta 2, Burgos 2, reparto de puntos entre los recién ascendidos a la Liga Smart Bank Canarias contra Baleares, Las Palmas contra Unión Deportiva e Ibiza Resultado 1-1, reparto de puntos Mirandés 1, Alcorcón 3 Se las prometían muy dulces el mirandés que empezó abriendo el marcador Y adelantándose el minuto 20 por mediación de Sergio Camello Pero el Alcorcón supo darle la vuelta a la situación Y más aún cuando en el minuto 72 el mirandés se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Meseguer El Real Oviedo prolonga su buena dinámica tras vencer por dos goles a cero al Cartagena en el Carlos Tartiere Y aquí tenemos bajo mi punto de vista una de las sorpresas de la jornada Real Valladolid 0-Tenerife 2 El equipo presidido por Ronaldo Nazario conoció la derrota en su estadio La Ponferradina sigue demostrando su buen inicio liguero tras la victoria por un gol a cero contra la Almería Fuenlabrada 1-Real Zaragoza 1 Reparto de puntos y en este partido cabe destacar que los locales El Fuenlabrada empezaron adelantándose en el marcador en el minuto 25 Y después de quedarse con 10 jugadores el Zaragoza en el minuto 64 Consiguieron anotar de penalti en el 72 Para bueno, tal vez arrancar un empate con sabor a victoria Otro de los partidazos de la jornada Málaga 2-Girona 0 Sigue fuerte el equipo de José Alberto Y en esta ocasión suman 3 puntos como locales Cerraría la jornada Lugo-Huesca Auténtico partidazo Si no lo visteis os recomiendo que lo busquéis y lo veáis Ya que Lugo consiguió vencer a uno de los gallitos de la competición Pero el partido fue completamente loco Empezó anotando muy pronto Lugo en el minuto 6 por mediación de Gerard Valentín Después rápidamente Huesca en el minuto 35 y 39 Por un autogol de Barreiro y un gol de Skriche le dieron la vuelta al marcador Pero es que de nuevo en el 83 y 86 Barreiro y Cuellar Marcarían dos goles para los locales De esta forma conseguirían la victoria Dime tú si no fue un partido este de toma y daca Repaso rápido la clasificación de la Liga Smart Bank Zona de descenso con 2, 3, 4 y 5 puntos Encontraríamos a Leganés, Alcorcón, Girona y a Morevieta Cuidado con ese Leganés que lleva cero victorias en su casillero Puestos de playoff Málaga, Real, Oviedo, Almería y Tenerife con 8, 9 y 11 puntos Y en ascenso directo con 12 puntos encontraríamos a Ponferradina Y con 13 liderando en solitario la clasificación tras 5 jornadas El Real Sporting de Gijón También vamos a destacar que Sporting, Tenerife e Ibiza aún están invictos No conocen el sabor amargo de la derrota Vale, ya estamos situados El partido de Lugo nos dejó a todos el culo rotísimo Porque fue completamente de locos Vamos con la predicción de esta jornada Empieza la jornada con un Alcorcón, Almería De hecho se juega dentro de un par de horas cuando estoy grabando esto Voy un poco sobre la campana, ya lo sé Pero ya lo que hay Vamos a tirar aquí un poco de lógica aplastante Vale, Alcorcón juega de local y todo lo que tú quieras El Opi, pero está en descenso Y en la Almería tienen equipazo Por tanto me la juego al 2 Digo que gana Almería Vamos a empezar un poco sobre seguro, en teoría Ibiza, Real Oviedo El Oviedo que viene de hacer buenos partidos El Ibiza que juega de local Entiendo que aquí todos queremos que gane el Ibiza Más o menos, no creo que haya nadie ahora mismo viendo este vídeo Que quiera que gane el Oviedo Así que vamos a decir que gana el Ibiza Jueguen de local, son fuertísimos ahí Joder, claro que sí, oh, claro que sí Leganés a Morevieta Aquí diría claramente que gana Leganés Pero es que el inicio liguero del Leganés Me está dejando serias dudas Entonces vamos a decir un empate Voy a decir un empate Empate Zaragoza, Real Sociedad B Tenemos a Zaragoza jugando de local Contra el filial de la Real Sociedad El Sanse Equipo dirigido por Xavi Alonso Que juega muy bien a fútbol Pero Zaragoza Parece que poco a poco va cogiendo buenas sensaciones Voy a tirar aquí a Zaragoza A localía, ¿vale? Vamos ahí con Nano Mesa Cabeza Girona-Valladolid Partidazo Partidazo Partidazo, partidazo, partidazo Pero claro, aquí Son dos equipos muy potentes Que tampoco es que estén ahora mismo Muy, muy, muy on fire Voy a decir un empate Y no me complico Cartagena contra Lugo Lugo que viene a hacer una hazaña Brutal Contra el Huesca La verdad que fue un partido de locos Y bueno, Cartagena Que tiene un buen equipo Bajo mi punto de vista Vamos a tirar un empate De nuevo Pues sí, Lopi No te arriesgues nada Ya, amigo Arriesgate tú Claro Es que aquí es tan fácil la segunda Todo tan claro Huesca contra Fuenlabrada Pues aquí tengo la misma sensación Un Huesca que no acaba de arrancar Contra un Fuenlabrada Que a priori Pues lo veo más flojo Voy a tirar de localía Vamos a tirar de Huesca Ponferradina contra Málaga Y aquí en cambio Nos encontramos dos equipos Que están haciendo un inicio liguero Bastante bueno Una Ponferradina Que está empujando arriba Un Málaga de José Alberto Que también lo está haciendo muy bien Entonces Como los dos los veo Posibles candidatos a la victoria No me mojo Y también digo empate Está la jornada de los empates El Opin Según tú Ibar Sporting de Gijón Eibar contra mi Sporting Un partido que nos viene un poco En la historia jodiendo ¿Vale? Porque contra el Eibar en Ipulua Pues no hay manera de meteros mano allí O sea Hay una cosa muy complicada Entonces Bueno Creo que Les tradiciones Están para romperles un poco Así que vamos a ver Si ganamos Yo digo que gana Sporting Yo confío Confiamos en el Sporting Va Vuelve el Puma Rodríguez Además Magia panameña Sabe lo que te digo Gana Sporting Tenerife Mirandés De nuevo Un Tenerife Que también empezó Muy bien la temporada Y un Mirandés Que con Sergio Camello Desde que lo trajeron No para de meter goles Pero bueno Venga va Por no decir otro empate Que podría ser Podría ser otro empate Voy a decir que gana Tenerife Cierra la jornada El Burgos Contra Las Palmas Bueno Vamos aquí a tirar un poco De sorpresa Vamos a tirar de localía también Las Palmas tienen muy buen equipo Pero bueno Vamos a tirar de victoria de Burgos Vamos a confiar que el Burgos Gana en casa Las Palmas Para cerrar la jornada Dicho esto Las Palmas tienen equipazo O sea Pero bueno Vamos aquí un poco a la sorpresa Que puede ser O no puede ser Puede ser O no puede ser Ya os digo que esto Es completamente inestable Aquí Acertar Y es prácticamente imposible Yo no sé cuántos llevo acertados En las jornadas anteriores Que de verdad Los que estéis siguiendo la Liga Smart Bank La segunda división española De locos De locos Así que nada Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Espero que dejéis vuestro me gusta Que os suscribáis Que también abajo comentéis Y que me sigáis en redes sociales Y nos vemos contra el Eibar El domingo El domingo nos vemos ahí A las 6 y cuarto de la tarde En Twitch Con el Mariscal Reaccionando Tranquilos Relajados Sosegados Disfrutando del fútbol Para nada enervados Jamás insultamos al árbitro Jamás insultamos a nadie Somos 100% Family friendly Y si no te lo crees Dile a ese pelo De nada Un abrazo Un número uno Chao Principality 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 Un número uno Un número uno Un número uno Un número uno